Es que no puedo hablar más porque en realidad estamos atrasados, estamos 27 minutos más de las 4 de la tarde Hace 27 minutos tendríamos que haber arrancado, pero las cosas surgieron así ¿Qué se le va a hacer? Cosas que pasan ¿Por qué? Porque tuvimos que grabar copiloto de lujo con Pachu Peña, que le doy un aplauso ahora en este momento Hola, ¿cómo andan? Pachu, ¿cómo andan? Pachu Bien, bien, muy contento de estar acá, la verdad es que gracias por el recibimiento Sos el Richard Gere argentino, ¿eh? No, 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 me tengo que cortar el pelo Pa, ¿cómo estás, eh? Sí, crece rápido, tengo mucha pelambre, por suerte ¿Por suerte? ¿Cuántos hay que ahora se ponen implantes? Uy, hay muchos, hay mucha gente amiga ¿Te pondrías implante vos? Cierto, tendría que asegurarme que quede bien, bien, bien Y nunca queda bien, es como el Botox A algunos les prende, ¿viste? Como tiras semillas, algunos les prende enseguida y otros no A veces se nota mucho Es cuando el hombre se tiña, a la mujer le queda bien, pero al hombre no le queda No, no, eso no, no, no Hombre, teñirse, no No, no, me ofrecieron, che, tenés unas canitas, te hago un poco de color ¿En serio? No, no, no ¿En serio te ofrecieron? Sí, sí, una sola vez me teñí para una película y me sentí rarísimo Un pelo marrón, un olor caoba, un espanto No me sentía vos, me miré y dije, ¿quién soy? Tal cual, tal cual Pacho, escuchá una cosa, antes de empezar a hablar un montón de cosas y todo Se viene Un Plan Perfecto Un Plan Perfecto, así es, una comedia muy divertida Pedro Alfonso, Paula Chávez Romina Aguetani, enorme Rodri Inoya, este otro crack Camilo Nicolás, Agustina Agazzani, ¿quién les habla? Es una comedia ¿De qué se trata? Mientras uno de los operadores está en cuatro patas en este momento Porque el micrófono anda mal Y mientras vos hablas, está Roberto en cuatro patitas haciendo de la suya, ¿verdad? Porque el micrófono en el bici lo rompió Vive en cuatro patas La concha de tu madre me dice La magia de la televisión Vamos arriba Si vos sabrás de esto, ¿no? Uf, años, años Y seguimos viendo este tipo de casos Claro Grabé un programa también y se cruzó un asistente en cámara Y bueno, es lo que lo hace diferente Escuchame una cosa, pará Un Plan Perfecto Un Plan Perfecto Ha sido una comedia muy muy divertida para toda la familia En serio, son risas garantizadas ¿De qué se trata? Contame Se trata de un robo en una casa Yo soy el dueño de la casa Soy Antoine, un artista plástico Muy reconocido Donde tengo guardado un cuadro muy valioso Y bueno, se trata de ese... El robo a ese cuadro Por dos lados Por un lado de Pedro y Paula Que lo requieren robar Y por otro lado, Rodrigo Nolla Que es mi asistente Y Romy Gaetani Que es mi representante También se quieren quedar con el cuadro Y hay un montón de confusiones Camilo Nicolás, que hace de policía Es cordobés, ¿no? Cordobés, sí Muy gracioso Muy gracioso Muy divertido la rompe Lo quiero mucho Ya es el segundo año que estamos trabajando juntos Y nos divertimos Y lo quiero y lo admiro Y Agusa Gazzani también Está bárbara Divina en su papel Y nada, muy divertida, te juro Y después tiene un plus Que siempre nos quedamos con la gente Haciéndole a partícipe Y se sorprenden y les gusta ¿Se chuponean Pedro y Paula? Hay algo de eso Se chuponean Queda viejo eso, ¿no? ¿Por eso? Sí, sí, sí ¿Cómo Rodrigo Nolla? No, no, no No, no, por ahí en alguna sí Nunca se sabe Cada función es distinta Vamos a contar porque A ver, lo que nos dijo En Copiloto de Lujo Que ya lo vio mucha gente también Claro, hay algo que dice Que, Rodrigo Nolla dice Que tendría que estar Hasta en la gacetilla De presentación de prensa Que vos Que vos salís entangado En la obra No, no, no A ver Pero contá cuál es la realidad No, que me gusta sorprender A mis compañeros Entonces Me compré un vestuario Soy muy extravagante Como un buen artista plástico Muy extravagante Entonces siempre tiene Un modelo distinto Algo de eso Algo de eso Algo de eso Entonces por ahí Compré mucha ropa de mujer Y ellos no saben Como salgo Se abre una puerta Y yo salgo Y nunca saben Cómo voy a salir Porque siempre les cambio El vestuario Entonces siempre es sorpresivo Me gusta sorprenderlos A ellos y al público Y se ríen mucho Porque cada vestuario Que lo hago Es muy divertido De sorprender a todos Y está bueno Yo escucho la reacción Del público Siempre es buena Y nada Disfruto de eso Disfruto mucho De hacer reír A mis compañeros Escuchame una cosa Antes el Vichy Que sigue con problemas En el micrófono Es una cosa insólita Sos espantoso Tomate el día La gente manda mensaje Y le dice Vichy sos espantoso Vichy tomate el día Sos espantoso Hoy no tenías que haber venido Cruzate y andate Andate No, no, no No, pará ¿Qué le ibas a decir? ¿Qué le estabas diciendo Antes de arrancar ahora? El tema de Bielsa Porque sé que es gran hincha de New Y a mí me gusta medar fútbol Y bueno Bielsa está metido en New Le pregunté precisamente Por el gringo Heinze Que yo Pero bueno Preguntate más que nada Que nos importa Todos los uruguayos El tema de Bielsa No, no, no Confíen, confíen en Bielsa Es un tipo Sos pro Bielsa Sí, obviamente Es un tipo muy serio Muy honesto Sabe muchísimo de fútbol Espero que lo sepan entender Y me parece que va a ser Muy buenas cosas Pero pará De ahí Rosario Porque vos sos el chanule Sí, sí Bueno Conocés en la web Cuente la celeste Que encuentren Con todo el apoyo De la gente de New Eso Espero que no te quepa La mayor duda Que va a un partido De todas las camisetas celestes Viendo la selección Y algunas de New Ahí metidas En serio Sí, no Es un tipo que contagió Mucho el fanatismo En los hinchas Por lo que representó Porque es un rosarino 100% leproso Fanático de New También Pero un gran laburador Y gran persona Muy serio Así que me va a hacer Las cosas bien Tiene algo Del profesor Tabárez Por ahí Del maestro Perdón Del maestro Tabárez Tiene quizás Algunas cositas Pero tiene un estilo Me parece que si Los jugadores Lo entienden Como todo a técnico Y se adaptan Van a hacer Muy buen papel ¿Y qué imagen tiene? O sea Más allá de tu De tu fanatismo Por el fútbol Y por él En este caso ¿No? Pero qué imagen Hay en el argentino Sobre Bielsa Sobre lo que dejó La selección argentina Sí Para algunos Es un fracasado Porque nos pegamos La vuelta En el mundial de Japón En la primera ronda Con creo que Era el grupo de la muerte Estaba Inglaterra Suecia Argentina Y Nigeria Y si te pones a pensar Fueron un gol de penal Y otro un tiro libre Está bien Después le ganaste a Nigeria Y con Inglaterra Perdiste un a cero Y con Suecia Ahí también Este Hice una cosa del fútbol Le pasó a Francia También otros mundiales E Italia Haber seguido en primera rueda En Italia Van dos mundiales Que no va directamente ¿No? Sí 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 Pero bueno Tuve esa mala suerte Y había hecho una Eliminatoria espectacular Había terminado Con tres partidos Ya estaba Sobrado Sí 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 Y no sé No sé qué pasó Pero bueno Esas cosas del fútbol Pero es bueno Sabe Sabe Y muy laburador Para no caer del lado común De preguntarte siempre por video match ¿En qué andas este año? Este año que te he desplanificado Porque bueno Tenés la obra acá La obra sí Girando por acá ahora En Montevideo Después vamos por gran parte del país A Buenos Aires Después estoy haciendo streaming Y tengo un par de proyectos ahí ¿Ahí con el programa de streaming? Sí, sí, sí ¿Pero vos te fuiste y volviste? ¿Por el streaming? No, en realidad A ver Yo arrancamos el streaming Que era una prueba Era un mes a prueba Después hicimos otro mes Y no Lo hacíamos de corazón O sea A ver cómo salía Sin ver un mango Sin ver un mango Y entonces Nada A mí me costaba Porque era la noche Y disfrutaba mucho Hacerlo me divertía Pero Era movilizarme Dos días por semana Volver tarde a mi casa Viajar una hora de ida Una hora de vuelta Y Nada Todo bien Pero cuando vos Hacés Y no te entra una moneda Ni siquiera una empanada Y así Bueno Hasta acá llego Estaba haciendo otras cosas Claro Pero siempre Me gustó la idea Y esta vez Tuvimos la propuesta Nuevamente de Luzu De Nico Keato Y ahí estamos Y ahí apareció la moneda Ahora Si Tenemos un arreglo Un lindo arreglo Si 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 Bien 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 Contentos No no pero digo En que cambio Digo que te tuviste que ir Para que apareciera eso Como fue ese tema No 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 Te pregunto Nos fuimos bien Nos fuimos bien No 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 es que me voy Porque no me pago No 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 Pero se entiende Eso A ver Eso es lo que marca También un poquitito De lo que son las redes sociales De lo que es la televisión La industria Digamos Si 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 Porque no es fácil Mantener un programa Ni nada que se le parezca Obvio Son dos cosas Dos mundos diferentes Pero bueno Es un canal que creció mucho Luzu TV Porque se puede ver por YouTube O Twitch Y funciona muy bien Tiene muchos seguidores Mucha gente que se prende Desde la mañana Que está Nico Diego Leucho Si hay una programación Carabás Si 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 hay una gran programación Así que nada Y vos en ese mundo Como como te Porque es otra cosa Es otra cosa Si 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 Es un mundo Mundo nuevo Mucha gente me dice En la calle Che es muy bueno El programa de radio Que haces Y que en realidad A ver Tiene algo de radio No El estudio Si con el micrófono Después están las cámaras Si No 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 musicalizas O no 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 vas a A una tanda Si es todo de corrido Todo de corrido Si 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 Está acá Todo de corrido Es otro mundo Y es impresionante La cantidad de gente Que está conectada A la noche La gente que se prende La vemos Nosotros a veces Tenemos 16 mil personas Es un montón Es un montón Viste Entonces ahí te das cuenta También que Es Gente O Juventud De todas De todas De épocas Hay Pero que no está viendo tele ¿Entendés? Ahí va Ahí va Claro Yo quería apuntarte Para ese lado Hoy Hoy es la pelea De la tele ¿El streaming? Es el punto a punto Si La tele O pensás que el streaming Es tipo Un nicho Que se ve menos O Como viene el tema La tele La tele Ha cambiado mucho Desde que empezaron Las plataformas Y desde los celulares Hoy la gente Ve todo acá O en la tablet En la cama En el trabajo Donde esté Y en el momento Y en el momento que quieras Lo manejas todo Vos A tu piachere Entonces La gente Ya dejó La tele De lado ¿No? Salvo que sean Noticieros O partidos De fútbol Bueno Gran Hermano Es un fenómeno Que No sé Allá en Buenos Aires En Argentina Funcionó bárbaro Muy 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 Buen Rating Cosa que la televisión No venía haciendo No sé si acá funcionó Acá funcionó O sea Allá estaba Más o menos Andaba en 20 20 y poco De punto de rating Diario Y acá andaba Entre 11 Y 13 12 Está bien Funcionó bien Sí 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 Pero es un caso Aparte Pero perdió Mucho Mucho poder La televisión Este Y también Las marcas Las pautas También La gente Se dividió Se dividió Claro Van a las plataformas Así como el streaming Saben que la ven tantas personas Tenés más la data fresca Exacto De cuando te está viendo Qué rango de gente Y todo eso Todo en el momento aparte Eso la tele no te lo da No obvio Obvio Te da la planilla el otro día Pero en realidad no Exacto Tal cual Sí cambia mucho Mucho Y en tu rubro En el humor en tele Porque bueno Vos también te diferenciaste un poco Y también me incursionaste En el lado de la actuación Y eso En el humor con la tele ¿Cómo la ves? Lejos No bien Creo que se puede hacer algo Pero no va a ser lo mismo de antes Creo que por ahí en números O sí No sé No te puede sorprender A lo mejor haces un programa de humor Que lo está esperando mucha gente Y funciona Y es un golazo O también por ahí te comienzo Una piña ¿Viste? Nosotros tenemos ganas De volver con peligro Sin codificar Es un programa que Vamos a hacerlo Hicieron algo en Flow ¿No? Hicimos algo En la plataforma Por Flow Seis capítulos Pero distinto A ver Tuvo un poco del espíritu Pero no era lo mismo No era lo mismo ¿Pero por qué? ¿Porque no estaban en vivo? ¿Por qué? No, bueno Estábamos en vivo Porque el estudio era otro No estaba Era gente más acotada Entonces Nada Faltaban muchas cosas Y faltaba también Parte del elenco Entonces Fue distinto Pero divertido Salió lindo Y creo que también Hay tratativas Para hacer otra temporada Pero Que un buen vínculo Me parece en ese grupo Sin codificar Porque recibió Y como que Siempre están con ganas De hacerlo de nuevo Exacto Sí, tal cual Sí, sí Porque nos gusta Nos sentimos bien Nos llevamos bien Tiramos todo Para el mismo lado Nadie se cree una estrella Entonces es lindo Trabajar así Claro ¿Por qué crees que no No hay humor en televisión? Que es caro Viste que la La excusa Es decir Es carísimo No Por lo menos nosotros no Hoy Es caro Es la televisión Hoy en día Porque Cualquier Artista Que contrates Tiene mucha carga Social A la hora de pagar ¿No? Tiene como Por ejemplo Mi sueldo Que es el que impone La asociación argentina Actores Después el que me contrata Sobre ese sueldo Que me tiene que pagar Tiene que agregarle Un 40% más Que es Claro Asignaciones de Vacaciones Este Un montón de De gastos más Que encarece mucho El producto Cuando vos juntas Toda la suma De todos De todos Se encarece Entonces Si pones en la balanza Por ahí Che esto va a ser Redituable Gastando tanto Entrará tanta plata De De publicidad De publicidad Hoy en día Entonces por ahí Me parece que Por ahí los canales No la ven Creo Haciendo un análisis Más o menos De mi lado Como puede ser Yo te quiero preguntar Algo de Marcelo Tinelli Si bien es verdad De video match Pero bordeando Porque está por volver De nuevo a la tele Y me imagino Viste que siempre Marcelo Cuando sale No porque Quiero contar El ciclo humor Y aparecen todos Ustedes Pero aparecen todos Ya nombrados Que se imagina uno Cuando vuelve el humor A video match Todos ustedes Van a estar Entonces ya creo Que llega un momento Como que ustedes dicen Otra vez No a ver Capaz es Siempre Como es esa situación Porque me imagino Que deben tenerla mejor Con Marcelo Claro exacto Es un poco De volver Más allá Que nos gusta hacerlo Es devolverle Un poco Lo que nos dio ¿No? Pero ponele Calculo que en ese grupo Porque no le doy Pregunto solo por vos Le dice vos Vamos a mostrar El humor de este año Ustedes ya Nos lo ven tipo Pa Pero capaz que vamos Dos meses Y después nos vamos Si 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 Pero Porque ha pasado En ese grupo humorista Que varias veces Marcelo quiso volver Y quedó medio Como que en el Quedó en dos o tres programas Y después Marcelo se cansó Y O porque no funcionó También puede pasar Pero puede haber funcionado De otra manera Porque también nos pidieron Que hagamos eso Entonces Si Nada Si hubiésemos hecho Cosas distintas Nuevas No No lo de siempre Por ahí quizás Hubiese funcionado mejor Me parece Mi punto de vista Pero bueno Nos pedían esas notas Que eran las de siempre Entonces por ahí No tenía mucha Sorpresa más Como que siempre Cuando volvían Era un ciclo homenaje ¿No? Si exacto Si era más que nada Un homenaje Y que la otra semana Ibas a volver También está marcado También está marcado También que el público De tele Es el de El que nosotros Nos criamos también 80, 90 Y capaz que si Ven a Pachu Fuera de De lo que es Molfino y Vidaña Fuera de De las poesías Y todo Es raro que se encuentre Y se identifique Capaz Capaz que No estoy justificando Estoy tratando de imaginarme Si pero raro también Por ahí la gente Si se pasaron muchos años No se les cae una idea Viste como hacen esto Ya lo vi un montón de veces Este Por eso te digo Pero bueno Querían eso Y pidieron eso Y lo tuvieron Y por ahí no funcionó Como esperaban Marcelo se cansó Eso bien No lo sabemos Peñarol o Nacional Ay no Pará No me caen bien los dos No se ha hablado No no A ver Por ahí me identifico más Con Peñarol Porque estuvo Maxi Rodríguez De acá Claro Conocía Cebolla Aparte de ganar La final de América ¿Eh? La final de América En la final de América En el Chitinue Si si No me pasa por ahí ¿Eh? No sabe que a partir De ese partido Empezó el control antidoping Por la queja que hizo Newell Antes no había control antidoping No no Ah me lo sabía Pará pará En serio No lo sabía Pará pará No eso es verdad En serio Pero explicá No sabía eso Todavía están corriendo Por eso Todavía están corriendo Los jugadores Vos decís que En esa final Entre Nacional Y el Chitinue Yo vine Yo vine Yo estuve ¿Vos viniste? Y como Pero pará No lo ganó bien Pero bueno Era una final Digamos que Que tenían No solamente a nivel Capaz que a nivel equipo Estaban parejos Pero obviamente Un partido jugando En el estadio No No ¿Qué pasa? En el estadio Me acuerdo Serén El Arco Ostolasa De León Me acuerdo De esos jugadores Después de arriba No me acuerdo De Ávila Puede ser Sí Vos a Pinocho Vargas Sí Sí Tenían un gran equipo Y ustedes tenían A Batistuta ¿No? En ese cuadro Estaba Batistuta Estaba Batistuta No, claro Por eso Yo tenía Seis años Por eso Pero Así que No, Dominio Aparte Nos quedaron A piedrazo Monedazo Nos hicieron Bolsa de los colectivos ¿Puedes Peñarol? ¿Puedes Peñarol? ¿Puedes Peñarol? ¿Cómo Peñarol? Claro Uno supone Que por todo eso Que pasó Como dijiste Maxi Rodríguez Papá No, no Por Maxi Por Maxi Un gran amigo Maxi Un tipazo Ahora se viene Un homenaje Quizás en Rosario Bien Escuchame ¿Qué cosa? Viste que recién Le que recién Que recién anduvimos Por la zona del Prado Anduvimos por Te gustó el Rosedal Toda esa zona Y me encanta Montevideo Ahí va ¿Qué es lo que te gusta Más de Montevideo? Y todo Todo me gusta Hasta la parte vieja Soy muy urbano Ciudad vieja La parte de Ciudad vieja El puerto Sí, sí, sí Soy muy urbano A mí me llevas Por ejemplo Punta del Este O pones Piriápolis La Pedrera La Paloma Divina Todas las playas Pero 10 días Y ya me enche los cocos Quiero ver un poco De cemento Me gusta caminar por las calles Tengo que meterme en una galería Encontrar cosas Que por ahí no veo Necesito un poco De cemento En la cervecería ¿Estás muy a favor En la cervecería? Sí No, no Y vamos a la costa Toda la parte de la costa Y tiene algo Montevideo Quizás medio parecido a Rosario Así que Me gusta mucho ¿Qué te sucede Con todo esto Entre las últimas semanas Que ha pasado Todo lo de James Mambo ¿Qué te pasa con eso? ¿Te sorprendió? Sí Obvio, obvio Que sí Como todos ¿Lo conocés vos a James? Sí, sí Lo conozco No soy amigo Pero tuve un buen trato La noche que me invitó A su programa Y me lo cruzaron en la calle Y todo esto que ha surgido En los últimos días Y eso Sí, bueno Todo Nada Espero que se sepa la verdad Que se haga justicia Y nada Con Una cosa que no No soporto Lo que son los Abusos Con menores O no sean menores Es una cosa que Nada No la entiendo Y causa un rechazo enorme Enorme, enorme Contame un poco Tu relación con Pichu Con Pichu Es como un hermano Pichu o Almada ¿Con qué te quedas? Ah, no, no No, no sea hablando No, pará Siempre los dos Siempre los dos Con Pichu Compartí muchísimos años De trabajo En Cinco de Ficar Entonces hemos viajado Juntos También por un montón De helados Entonces tengo más Más afinidad Con Pichu Seba Hoy me escribió Seba Lo voy a ver ahora Cuando llegamos con la obra Este, también Un tipo divino Talentoso Una persona maravillosa Y el padre Era un crack Era un crack Que me hubiese gustado conocer No te dirá Pichu Tengo más 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 ligado No te dirá Alguna costumbre uruguaya Si Toma No sé Como lo llaman El vino cortado Con Spray Con Spray Si O con 7 y 3 Si O con Naranja Fanta Si No sé Pero que allá No se entornan A veces a Marcelo Le arruinó un vino Un vino muy caro Contá eso En un viaje Se lo cruzaron Fuimos a hacer Videomach A Madrid Dos semanas Inolvidable Y ellos Y ellos habían ido A grabar A Segovia Un castillo Una parte Muy antigua Y estaban Terminó de grabar Y venían caminando Así Y se lo encuentran A Marcelo Justo Que había ido A Segovia Hace el fin de semana Hace un domingo Creo que era Que estaba con su mujer En aquel entonces Era Paula Robles Disfrutando Una comida Y con un vino No sé Creo que mil dólares La botella No sé Algo así Ponele Vino de alta gama Que nada Lo podemos ver En figuritas Nosotros Y Bueno Siéntense Viste Marcelo Divino Los hizo sentar Dice Bueno chicos Estoy tomando este vino Si quieren probarlo Es una maravilla Es un tal 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 Un añejado Un vasija de roble Traída de Francia Tal 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 Y Picho va Y agarra Y le mete Una vida cola Y nada Y Marcelo Lo quería matar Lo puteó De arriba Si, si, si Si, si Lo quería ahorcar No le importó nada Pichu Pero ya ha sido Y esa es la costumbre Pero no me adapto No Y Pichu Vos sabés que No es de llevar el mate No es matero No ¿Vos sos matero? No Yo tomo Si alguien lo arma Si alguien lo hace Pero Pichu Este No 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 tienes la costumbre Si cervecero conmigo Nos sentamos A tomar cerveza Si, le damos Pero Pero no No, no No matero Pachu Un plan perfecto La semana que viene Si, señor ¿Es verdad? Hoy es sábado y domingo Exactamente Exactamente 29 28 29 y 30 de abril Exacto ¿Y la semana siguiente? ¿Te acordás? 6, 7 y 8 5, 6 y 7 de mayo 5, 6 y 7 5, 6 y 7 Si Si ahí Por ahí Fiernes, sábado y domingo No juegan Primer fin de semana de mayo Y el último de abril Y el último de abril ¿Ya te quedás de largo acá no? No, ojalá No, no Ah, si vení Tengo que hacer Si, si, si ¿Qué tenés que hacer? Ah, porque tenés el streaming Tengo el streaming mañana Hoy tengo un evento Allá en Buenos Aires Cuando llegue ¿Te vas ahora y llegás con un evento? Si, si Me llevo directamente el evento Mañana tengo que ir al programa De la señora Pamela David Sí De América Que estrenó Nuevo Sí De Salud Un Americano ¿Y cuándo? ¿Cuándo dormiste? Y después mañana de miro También tengo otro Y el jueves en Palmo Un viaje con Pablo Granados Hacia Estados Unidos Para grabar un programa Que nos invitaron allá Para hacer un programa El de Canal 9 Exacto El de Pergolini Sí, exacto Ese El Dante Dante Está bueno ese programa Sí, está lindo Viajar Sí, sí Vuelvo el miércoles que viene Y el jueves Creo que estoy saliendo Para acá Para meter video Estás girando Por todos lados Sí, pero son etapas Después Todo más tranquilo Se juntó todo Pará, la última Te hago la última Que me acabo de acordar Ahora que surgió Con Pergolini y todo ¿Cómo llegan? Quiero saber de tu Porque de tu parte En realidad ¿Cómo llegan? Ustedes con Pablo Trabajaban con Pergolini Y de un día para el otro Caen con Tinelli ¿Cómo fue eso? No, nosotros habíamos hecho Una cámara oculta en Rosario Al Teto Medina Que fue a cantar allá A hacer un show Y el que lo llevó Era amigo nuestro En Rosario Y dice Che, lo tengo el teto ¿Por qué no le hacen Una cámara oculta? Porque nosotros ya En esa época en Rosario Hacíamos cámaras ocultas Para el programa Para Pergolini No, no Para ustedes Un programa de ustedes Claro Entonces hicimos Una cámara oculta Que quedó buenísima Y la Se la fuimos a llevar A Marcelo Que él tenía Las oficinas En Buenos Aires Nos vinimos a Rosario Para llevarle El cassette Tenía las oficinas En Pleno Centro En Florida Y Viamonte Y no nos dio bolilla No nos pudo atender Dijimos Bueno, crucémonos de vereda Vamos a presentársela A Mario Pergolini ¿Qué quedaba? ¿Enfrente? No, no Quedaba más o menos Ahí cerquita Más o menos cerca Así Y nada Encantados Y qué más Qué otro tipo de cosas hacen Y le mostramos Lo que hacíamos Más o menos en Rosario Y empezamos a hacer Cámaras ocultas Para Hacerlo por mí Era el programa Que tenía los domingos Que compartía Con el ritmo de la noche Y después Por la cuestión musical Que Pablo Cantaba Y era La voz Y el compositor Musical De Macaferri Asociados Una banda Que había dos temas Que se hicieron famosos Bombacha veloz Bombacha veloz Se los hizo ese mamá Que los compusimos Junto con Pablo Bombacha veloz Está prohibida Está fuera del circuito Lo llaman a Pablo Para que vaya a cantar Con Macaferri Asociado Al ritmo de la noche Cuando se van a muchas bandas Y Pablo lleva Los tapes de Rosario Lo que hacíamos Dijo Che Está muy bueno Viene él Se viene a Buenos Aires Y la semana Me llama Dice Che Benito Que están interesados En vos También Empezamos a probar Cosas en la calle Y nada Me quedé ¿Se quedaron con Tirelli? Diez años Bien interrumpidos Después de esas vueltas De esas reuniones Que le parió Desarrollando de amigo Exacto Pacho un gustazo Tenerte acá Gracias Gracias La próxima vez Tengo que ir a comer algo El Mercado del Poder No Me muero No se resería No se resería No se resería El show directo Sí señor Cómo no Cómo corresponde Muchas gracias Gracias por haber venido Bueno muy bien Día de besos Día de besos ¿Cómo le va? Buenas tardes Ah perdón Ya nos saludamos Sí pero usted quiere que yo le hable en tono bajo Acá estamos en tranquilidad En paz Igual hoy podemos estar un poquito más arriba Más gritones Porque El día de besos Es festivo Si yo arranco a los gritos Ah no porque mi columna Ah le digo Vamos a hablar bajito No pero hoy podemos estar mejor Bueno porque viene muy tranqui Muy así para abajo Ninguna opción le viene bien No Hoy podemos Exacerbar más los sentimientos Porque de eso se tratan también los besos ¿Cuánto hace que no besa usted? ¿Cuánto hace que no beso? Yo beso todos los días Porque no es beso solo de De amor de pareja De chuponeo Igual que hay chuponeo Pa de chuponeo no 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 sé Como un mes Como un mes que no ¿Que no chuponea? Que estamos a 19 abril ¿Que no besó? Y si como un poquito menos Un montón Hay que dar un beso Hace como 20 días Que no chuponeo Pero los que no tienen A quien Igual ya les digo Besar a sus perritos A sus seres queridos Aunque no sea un beso De aquel intercambio No más sexual Primero A los bichos no se les da beso Pero no es lo mismo No me podés comparar Se les puede dar ¿Cómo le dar un beso a un bicho? ¿Cuánta gente Saca una foto a la playa Con un delfín Dándole un beso Cuando van a no ser Eso es antihíntico No pero como es un delfín Ay que lindo Que lindo Es como que el perro Agarra y te pasa la lengua por la cara Yo a mi perro le doy besos No es comparar un beso así No es lo mismo Tiene razón Bueno Pero no es comparar Pero yo al que Como yo en este caso Como usted mismo Kioto Sí No tiene a quien besar Bueno Pero está Pero bueno Pero se extraña Yo quiero chuponear Bueno Busque la manera Yo que sé Yo quiero chuponear Como Carina Viñola Sea fuerte Con el director de Cose Y después andar llorando Por los rincones Acá Robertito no hace recortes ¿No? Como hacían allá en Universal Robertito acá no hace No, no es como Mauro Porque Mauro es mala persona Mauro corta Y después te ponía al aire Robert, si podés Después de Brissante Lo que dijo Kioto Que quería Quiere estar apretando Con el director de De Vialidad No se dio cuenta Pero se lo cuento yo Tengo varias Tengo una Me olvidé Tengo una Se la voy a mandar La voy a publicar No, así nomás Tengo una de la semana pasada Que usted dice solamente ¿Yo? Sí Mirando a cámara Dice En una frase Pero quedó bien cortada Porque quedó bien solita Quedó diciendo Pene erecto Muy seria Está bien Todo dentro de un contexto Pero cortado es genial Lo tengo y me olvidé Mandárselo Disculpame Un gif Bueno Gracias Muy amable Ya veo En qué usa mi trabajo Por supuesto Yo me divierto Ahí está Le voy a decir Claro Le voy a decir Le voy a decir una cosa Que el perro Cuando un perro Le da un beso a la cara Es un asco Bueno Para usted sí Para otras personas no Yo soy re mimosa Con los animalitos La primera cosa es ser mimoso Con los animalitos La otra cosa es Pasar la lengua por la cara Por los perros Bueno Pero yo no dije eso Nadie dijo que usted Le dé un beso de lengua al perro No El perro le da beso de lengua a usted Bueno Pero Los perros no hacen Mua No Pero un besito al perrito La cabeza Yo que sé Bueno ¿Este le da un beso a la cabeza? A gusto de ¿A los perros? Sí No 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 soy muy De los besos Silo Los toqueteo Ah Sí Silo Hizo así No 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 La sofilia No No Llegamos en la sofilia Ya está No 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 Me vino Roddy Me vino Roddy a la mente Le mandamos un beso Nos fuimos de nuevo Nos fuimos Está en espíritu de Roddy Sí No No Está fuerte acá Peligroso ¿Por qué se celebra el día del beso? Se celebra el día del beso desde hace muy poquito 2013 Diez años Exacto Sí Este A raíz de que Con motivo de entrar en el récord Guinness Una pareja de origen tailandés Se dio el beso más largo del mundo Esto de los récord Guinness Bueno Pero les dan plata No no importa Yo mientras Este Hacía unas anotaciones Pensaba Y con usted no Porque usted no me sigue mucho el tren Pero dije A Kioto le voy a decir A ver A ver si podemos batir algún récord O algo ¿Récord de qué? Y porque va a ser plata Porque ya que Ya que no hacemos plata acá Los anunciantes Están dando bola Entonces este Nada para Capaz que podemos batir algún récord Yo que sé ¿Pero récord de qué? No sé Pero hay gente que bate récord A no ser que sea deportivo Hay gente que tiene plata y está el pedo Yo lo manifiesto acá y lo afirmo acá Y usted dice que hay que poner mucha plata Para entrar en el No, no para entrar Sino para hacer toda la infraestructura Claro Por ejemplo La torta frita más grande del mundo Precisa gente Precisa fuego Precisa esto Precisa lo otro Precisa contratar a que vaya La gente de los récord Guinness Para que constate que es un récord Guinness Esto es plata Bueno, está Me aburrió Mucho trabajo ¿Por eso? Mucho no Mejor no lo hagamos Cada vez quiere laburar menos ¿Qué desastre? Mejor no lo hacemos Busquemos otra cosa Este beso que fue el más largo de la historia ¿Cuánto duró? Certificado duró 58 horas No, no, mentira 35 minutos No, no le creo Y 58 segundos ¿Más de dos días? Sí ¿Pero es que no durmieron? ¿No fueron al baño? ¿No tomaron agua? ¿No comieron? No sé, no sé Creo que habían algunas reglas No me metí en el Guinness a verificar Habían unos permisos ahí Y sí, para Mear De dos o tres minutos O sea Para tomar agua Si no se mueren Se desigran Claro Aparte no era un beso A ver, no era un beso De película Ni soñado No era No era No era Karina Viñola No era Karina Viñola Era un beso Tipo Imaginate 58 horas No sé Que era un piquito eterno Claro Como un besito Piquito así Peor Un bolazo Y bueno La gente que le da bolillas A los Guinness Un bolazo Un bolazo Una vez hicimos un informe De los peores 10 recordinos Una vez en la radio Sí Ese calificaría Un bolazo Había uno que erutó No sé cuántos minutos Un bolazo ¿Sabe que por ejemplo Relacionado a la sexología Hay un récord de Guinness Que es a quien está Más tiempo masturbándose Se hace Acá Él No, pero es sin parar Yo podía Hay que ganar plata Hay que ganar plata Usted va Usted va Yo me puedo anotar Usted va ¿Viste? Kioto ya te conseguí ahí Pará, decime cuánto es el récord A ver si califico Ay, no me acuerdo No me acuerdo Yo en realidad Me bajo cortito No tardo mucho tiempo Kioto ya nos dijo Que son 5 minutos o menos Claro Y se lleva a ese lugar Para ver el video Claro La porneta Ahí ya está Ah, por favor Ahora voy a vender A cómo era A Jessy Sex ¿Eh? Jessy Sex A Jessy Sex Es la manera que se maturó Por eso dije A esta hora Que llegan de la escuela No, no, pero estamos hablando No, no, pero estamos hablando De los grandes Igual No, perdón Igual yo cuando era niño Las revistas Sí, bueno También Pero viste que ahora La pornografía Tiene un montón de connotaciones Que no es tan buena Sí, claro Yo las revistas Pero no para de los niños Eso es Pero queda claro De que era para él Pero las revistas Yo cuando era niño Niño qué edad 11, 12 Está, ya es un Adolescente Ahí un Bueno Entre la pubertad Y la adolescencia Ah, pero Qué más decir Que a esa edad Que no sé Vos no Callate ¿Yo? Sí No, él jamás No, él jamás Yo las veía solamente El quiojo Con la tapa negra Con la tapa negra La bolsa negra La bolsa negra De la basura Pero como siempre Fui un pichi Un pelagato Nunca me tenía plata Para comprar una Eran caras además No tengo idea No sé nada más Eran cariños Yo tengo No sé nada más No, no Pero sabía que eran caras ¿Sí? Yo tengo hermanos grandes Encontraban Sí, claro Encontraban cosas Lo que pasa Que consumí pornografía Cuando era judía En mi época Era lo único Era el chiste No, lo que pasa Que aparte Era un huevo No, es que era lo único Que había No, y después los videos No, pero eran chistes Que si conseguíamos Una película Era Claro La repartíamos Yo tenía un amigo Ahora porque obviamente Está todo globalizado En el videoclub En el videoclub también ¿Te acordás? Que tenías que ser mayor Para guilar A los niños no Claro Entonces nosotros Teníamos que tratar De conseguir alguna película De algún Pero era raro Porque era un cuarto aparte Donde vos pedías permiso Y ya cuando Si había gente Y te veían salir de ahí Ah, no Eras un pervertido Era horrible Que no te viera ninguna vecina O no Era horrible Era más digno Era marcarte la cancha Era más digno Perder condones En la farmacia Que eso Lo otro que me acuerdo Años más tarde Pero igual hace muchos años No sé Era unos 20 En la televisión por cable Este Para los que no pagábamos Extra por ver canales raros Eh ¿Cómo raro? Tenía Isat Y en Isat Ah, en Isat erías Pero pasaba siempre La misma película Era raro Era muy raro Era como erótica A las 2 de la mañana No, no era No era Era Para mí era la misma película porno Filmada Sin los planos de De cosas No, no teníamos Sí Era muy evidente que no era No, no Era mucho más tranquilo No había mucha distancia Pero no Era en esa escena Pero para mí Ya que estaban ahí Ya filmaban después La porneta real Ah, no Hacían dos Sí Estoy convencido Que hacían dos por uno Sí La imaginación de este hombre No, pero Hacían todos actores No, pero Los que hacían las películas Isat eran todos actores porno No vas a hablar a mí Bueno Es un grado 5 No vas a hablar a mí No vas a hablar a mí Por favor Tengo un grado 5 Mirá Los que hacían las películas Mirá Marcelo y él La razón Allá Los que hacían las películas De Isaac Eran todos actores porno Está súper demostrado acá Que todos dicen Que nadie consume Pero todos Supieron lo que era Isaac Cuando salían las revistas Lo difícil que era alquilarla Claro Está Aldo, Marcelo y Roberto Todos atrás Y todos afirman Lo que está diciendo Lo que hacían las películas De Isaac Eran actores porno Haciendo porno live Pero para mí Hacían 2x1 siempre 2x1 Claro Después cortaban Hacían el porno live Bueno, ahora vamos a la otra Bueno, ¿podremos volver al beso? Sí, sí, por favor ¿O acá qué es esto? Sí, esto es sexo Sexo en vivo Discúlpeme Vamos al día del beso Discúlpeme Nada Usted guione Bueno, discúlpeme Yo los guío Déjenme guiar por mí Esto del día del beso Sí Es un tema Los récord Guinness Entendemos que siempre Pasan estas cosas De que Qué raro el récord Guinness Porque también Un beso de 58 horas No nos interesa No estamos acá Hablando de eso hoy ¿Cómo que no? Si lo trajo usted Bueno, pero por el día del beso Porque sirve siempre Que los días de existan Para que se tome conciencia O se hable De por qué importan Los besos Y eso sí es lo que me interesa Sobre todo en este momento Que Kioto Sí, puse todo tipo de besos Románticos, ¿no? De sexo afectivo No puse los besitos Al perro O a él Sí, el beso en serio Bueno, el beso más romántico Qué sé yo Más sexo afectivo Es que uno dice el día del beso Nadie piensa en un beso Un perro, un beso Un delfín Bueno, pero yo le digo Que usted Si está solo Sola Bese lo que quiera Pero no se quede Con las ganas De besar ¿Eh? Se besa la mano Cuando vio que de chicos No sé quién no practicó Con la mano, ¿no? Yo no ¿Usted chupoñaba con su mano? Claro, a ver cómo era ¿Usted con qué chupoñaba? O con el espejo Nunca Yo empecé a chupoñar Muy de Uri ¿Qué edad? Seis Siete o ocho años Ya está chupoñando Yo lo dije como que Le decía un disparate, ¿verdad? Pero no me equivoqué ¿Eh? No, lo dije seis Como que decía Un disparate Ah, mire Puse Los Simpsons Porque hoy es el día Internacional de Los Simpsons No sé De qué sirve el día internacional Pero me gusta mucho Los Simpsons Todo lo que está bien Los Simpsons Nunca Le voy a confesar No, no Si vas a decir que no te gusta Los Simpsons Me levanto y me voy Mi hijo es fanático Me levanto y me voy Mi hijo es fanático Cuando estamos cenando Eso pone Los Simpsons siempre Me levanto y me voy A ver qué vas a decir Me levanto y me voy Mi tío Quería músico Trabajar en España Hace muchos años Eh, fanático de Los Simpsons Me lo quiso hasta imponer Me acuerdo Sí Nunca me gustaron Los Simpsons Me voy Perdimos otro No, no, no No se vayan Perdimos otro Perdiste otro Perdimos otro Me voy No le encuentro la gracia No, no No me gustan Los Simpsons La verdad La verdad que Si no te gustan Los Simpsons No entendiste nada De la vida Usted no entendió nada No entendiste nada De la vida Gil Si no te gustan Los Simpsons Pero Galeano no No Es todo lo que está bien Los Simpsons Lo perdimos Lo perdimos cuando Cuando arrancamos Pero cómo no te va a gustar Los Simpsons No me gustan Los Simpsons No me gustan Pero nunca Nunca se rió Con Con ¿No le gusta el qué El chocolate? No me gusta el chocolate Ah, no No, no No, no No, no No me dejes No, no No Mirá, me piso por la cama De todo No 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 me dejes Conducí solo Ábrime el plano, Roberto Ábrime el plano Ábrime el plano Y mostrá toda la Sí, la mía y las cámaras Todo ¿Estamos solos? Conducí solo ¿Estamos solos? ¿Me dejaron solos? ¿No tengo plano? ¿Tengo nada? ¿Nada? ¿Mírenme? ¿Me agrada el plano? ¿No hay nadie? ¿Se fueron? ¿Me dejaron solo? No No Andá, tomá los Sims Andá Conducí solo Andá Qué grande, Roberto Dios mío No, no, no existe Bueno, regresemos No podés decir eso Los Simpsons no existen Ah, no, no, no Yo no quiero hablar más Sí Beneficios del beso Así la gente se pone a besar Sí Si quieren ver los Simpsons Los ven Si no, no Pero besen Bésense Pero esto es culpa suya Qué culpa mía Que nos corremos Pero nos divertimos Esperemos que la gente divierta Si no estamos en el horno Claro Se dice que los besos Son la droga natural ¿Por qué? Porque los besos Activan un montón de hormonas De la felicidad La oxitocina, por ejemplo La hormona Es cierto Eso es cierto, por supuesto Por eso extrañamos besar Por eso Kioto lo dijo Como con penar Yo quisiera Hace mucho que no beso Quiero besar Claro, todos queremos Porque es lindo Sí La oxitocina es la encargada De hacernos sentir también Esa sensación de enamoramiento De maripositas en la panza De emoción Es lindo Activa mucho esa parte La serotonina, por otra parte Es la hormona encargada De disminuir la tristeza Entonces también Como aparece con la oxitocina Genera Ahí puse un besote ¿Se lo mandó a usted? Sí, sí, claro Es hermoso Me pareció lindo Pues un buen beso Tenía que haber encontrado El del chino recuera Con Darío Silva Un uruguay No lo busqué Pero lo recuerdo ¿Sabes? ¿Se acuerda? Sí, me acuerdo De ese beso Sí, sí, sí Ese es un lindo, un tierno beso Tierno De los nenes Bueno, vio que Da ternura Ver dos niños besándose Sí, siempre es lindo Y los clásicos besos ahí del cine ¿No? De las películas aquellas Donde eran también los primeros besos Porque acuérdese Las películas Sí, claro No era muy habitual Que se mostrara intimidado Mucha cosa Se me quedó con el La hormona Quiere hablar de las hormonas La que le saca la tristeza No, no, usted estaba hablando Esa es la corte Sí, por supuesto Que aparecen con los besos Ahí está Ahí está Ahí está Bien alto Ahí, bien rápido Ahí está Buenísimo Brillante Les sigo armando La testosterona también En el intercambio En los besitos Se genera El intercambio Ahí con la testosterona Activa También el deseo sexual Aumenta el deseo sexual Hombres y mujeres Tenemos testosterona En diferentes Este Digamos Porcentajes En diferentes cantidades Pero no es exclusiva De Los hombres La testosterona Entonces, bueno Es un gran generador De Este Revolución Física Y emocional También Que pasa por Por todo lo que sentimos Y todo lo que prepara Nuestro cuerpo En definitiva Para algo más O no O queda ahí Pero sí es lo que empieza A preparar una relación Sexo-afectiva El beso Entonces, por eso siempre Este Los Recomendamos ¿Por qué recomendamos? Porque a veces En las parejas Con el tiempo Que transcurre Estando en pareja Teniendo El día a día La rutina Las obligaciones Que se yo Si bien Sigue manteniendo Sexo No se le da Tanta importancia Al beso Ese típico De saludo De cumplir Exacto El beso Tiene que ser El beso Tiene que ser Siempre Señor Señora Para mí Eso es el pasaporte A la alegría Totalmente Totalmente Pero aparte Un buen beso Olvidate Un buen beso A ver si me queda claro Un buen beso No pasa solamente Por la lengua Y la pasión Y el sexo Un buen beso Por ejemplo Puedo llegar De trabajar Con una pareja Lo que sea Y llegar Y buen dado Pero no tiene por qué ser Lengua Y todo Bien dado Con intensidad Que no tiene por qué ser largo Me explico tampoco También Con que dure un segundo Puede ser intenso Bueno Ahí puede ser Si es con cariño En el caso Que haya una afectividad En el vínculo Perfecto Si es con amor Perfecto Si es con sensibilidad No tiene por qué ser Como decimos a veces Un beso de lengua Un beso de cine Un beso apasionado Puede ser Un piquito Pero en un momento O en una circunstancia Tan especial Que puede igualmente Activar O generar Ese vínculo Lindo Y esa unión Yo beso Con las manos atrás Y los ojos abiertos Me acordaba Mientras preparaba Este tema Me pasaba Por la mente ¿Verdad? Porque me hace daño Yo todo lo que pasa La idea es que no Pero Yo el año pasado Reconocí que beso Con las manos atrás Como si estuvieras posado Y con los ojos abiertos Y con los ojos abiertos Para verlo Ya me estaba mirando con ganas Y tenía cinco ahí Muéstralo a la cámara Muéstralo a la cámara Ay que amor Tenía cinco A su cámara Mirá Qué amor Cinco tenía Ahí ahí Mire que ahí le van a hacer Cinco años Ahí se ve Y ya lo están mirando Con cariño Y ya estoy Una carita aparte Estaba con ganas Con esa carita ¿Quién iba a decir Que se iba a transformar? Transformar Perdón Es casi un ingeniero usted La gente no sabe Casi un analista Analista Ay tú me digas ¿Qué le falta? ¿Poquito? Sí pero no Poquito A época estudiaba A época estudiaba No sé ni cómo llamarlo Pero está Pero básicamente Funciona Funciona Me funciona la vida Bueno que funcione Lo importante Sí claro Nada para Y los besos me funcionan también mucho Me encanta besar ¿Usted besa bien? ¿Eh? ¿Usted besa bien? Yo Para mí besar es todo O sea Yo he chuponeo muy bien Para mí besar es El despertar de todo lo demás ¿Qué otro usted Es de los que piensa Que si Una persona Usted la besa Y siente que besa bien Este Es una garantía Para después tener Buen Es que en realidad Yo cuando estoy besando Ah no para mí no Yo cuando estoy besando En realidad La otra persona Ya siento Su energía sexual Ahí está Yo cuando estoy besando Ya me doy cuenta ¿Pero le pasó alguna vez Que usted sienta Que alguien besa mal Y después Tiene relaciones Es que si yo no besa No pasa el siguiente No puedo Para mí no puedo ¿Va de la mano eso? Va de la mano ¿Sabe que le voy a dar un dato? Yo me sé que una vez Una persona Y besaba mal Y automáticamente Ya está Pero no puede ser bueno En la cama El tipo O la mujer que besa mal Pero Pero el beso ¿No puede ser malo En la cama El tipo O la mujer que besa muy bien? Para mí el beso Es Es la entrada Es la entrada Es la entrada que entre Ay va Enfocame a mí Robert El beso a la entrada Sigo Continúo Le voy a dar un dato Importante ¿Esto? Se me van Se me van Sí, perdón Este Dato de No me acuerdo Dónde Pero No No está chequeado Pero no En serio No me acuerdo Pero es real Sí, sí, sí De alguna revista Estas estadounidenses Era la mayoría De las mujeres Pero arriba De un 60 70% Decían Que el beso Era determinante Esto que nos cuenta Kioto Para decidir Si voy a tener Relaciones sexuales Con esa persona O no Bueno Pero eso es lo que Yo les estaba preguntando Yo lo que digo es Una persona que besa bien Puede ser malo en la cama Como una persona que besa muy malo Pero bueno Después no te besas en la cama O sea Estás hablando como que Yo no estoy diciendo que no No, él dice que En la otra instancia Donde todavía no hay intimidad En la otra instancia Donde no es en realidad No es el tema central El beso Sino que forma parte De un todo Pero forma parte Pero en algún momento Tienes que besar Y es como onda Otra vez Yo no estoy diciendo que no Yo digo que Me parece que puede existir De las dos partes Una persona que bese bien Y que sea malo Con una persona que bese malo Y sea bueno en la cama Bueno, puede pasar todo Puede pasar todo Para mí no va de la mano El que besa bien Es bueno en la cama Y el que besa mal En realidad para mí Es toda una cuestión Química, energética No, eso es verdad Y me parece Que cuando estás besando Ya te das cuenta de todo O sea, yo Con mi ex Lamentablemente No quiero llorar Pero Nos chupoñábamos De una manera No, traeme ahí Nos chupoñábamos de una manera Que ya Lo demás es ya estaba todo Era nada No había que hacer nada Ya estaba todo Después de besarnos Ya era Simplemente nada A empezar el show ¿Saben por qué Kioto opina eso? La que se metía Como que Como que Como que Tu columna Se cuelga Y tenés que hablar de esto Disculpe Disculpe la interrupción Con los besos ¿Por qué le gustan tanto A Kioto Y a mí también Y a todos Nos gustan menos A Galeano Con los besos Quemamos calorías Activamos todos los músculos De la cara En vez de salir a correr Doy besos ¿Eh? En vez de salir a correr Doy besos Bueno, sí Chuponé Chuponé De besos Sí, sí, sí Le va a ser bien Se fortalece también El sistema inmunológico Porque es aquello De chancho limpio No engorda Nada que ver Pero en realidad Al mezclar ahí Saliva Y mucosas Y eso Activamos también Que se refuerce Ese sistema inmunológico Yo sabía eso Así que a besarse Reduce el colesterol Reduce el cortisol Que es una hormona Bastante negativa Que es la hormona Que se nos empieza a juntar Cuando tenemos mucho estrés Entonces con los besos Ayudamos a bajar La hormona del estrés Que es el cortisol Y que es bastante ¿Y la anterior cuál era? Problemática Reduce también el colesterol ¿Me mató con el colesterol? Sí, hay estudios Se basan en En realidad El ejercicio que hacemos Y con las partes De los músculos Y la parte del cuerpo Que usamos Miren ustedes No sabía eso Después también Lo de la cara Ya los dije Que quemamos las calorías Y que creamos también Y fortalecemos mucho Los vínculos De afecto Y de confianza Porque es muy difícil Tener relaciones sexuales Con una persona A piénsenlo así La que no hayamos besado ¿No? Raro Es verdad Siempre capaz que Lo primero es el beso Sí, claro Ese acercamiento Entonces eso genera Otra confianza Para después Ir adelante Y seguir de repente En una relación Sexo afectiva A besarse A besarse A chupuñarse Fuerte 100% de acuerdo Levanta las manos ¿Una practicó solo Besarse solo? No No Pero Carla No practicó Pero de chiquita De chiquita De siete años ¿Por qué me malinterpreta? A los seis, siete años Ya estaba chupuñado Pero ya estaba besando Pero antes Por ejemplo Carla que dijo Con la mano No me dio tiempo Praticar ¿Usted practicó directo? Ya practiqué directo ¿Cómo se ves ahí? A ver, dame un besito Y ya está ¿Cómo es esto? Yo tenía novia Allá de chiquito Los papás de las nenas Que iban con Kioto A la escuela En ese momento Están diciendo Mirá mi hija Lo que resultó No, no Mirá de lo que se escapó Pero salvo a la nena también Debe haber para todo Menos mal que lo cambié Menos mal que era chiquita Menos mal que era chiquita Bueno Ha sido un placer Hermoso Bueno Gracias El placer es mío Voy a comprometer Al gerente de este canal El próximo miércoles A que venga A esta columna Pero a hablar de sexo Tiró una y se fue Tiró una y se fue Pero fue fuera del aire Por eso la vamos a tirar Hoy estamos para quemar a todos Hoy vamos a quemar bastante Tiró una y se fue Un importante tiro Pero vamos a hablar La semana que viene Igual estoy de acuerdo Con lo que dijo La gente no sabe No, pero estoy de acuerdo Con lo que dijo No estoy diciendo nada Estoy de acuerdo Con lo que dijo A mí me dijo Que me tengo que poner un tapón A mí igual me gusta Sin el tapón Que vayan para ahí Estoy mucho más El próximo miércoles Voy a mandar una ¿Va a mandar a alguien? Inteligencia artificial Con mi cara O parecida ¿Vio la cosa? ¿Cómo se llama? No sé Siri No, no Una muy linda Morocha La de Maduro ¿La vio? ¿La de qué? ¿La de Maduro? ¿Cómo la de Maduro? El presidente Maduro Tiene un programa de televisión No me diga Tiene una co-conductora Que todo el mundo Es inteligencia artificial Ay, no me diga Una persona La mira y es real Quiero decir que Se va a ir toda la mierda Quiero decir que La que yo vi Es una chica que Está haciendo mucha plata Vendiendo sus fotos Ah, no le paga Por OnlyFans Y ella También es una inteligencia artificial Lo que están haciendo plata Eso es lo que diseñaron Lo que diseñaron Lo que diseñaron Eso es lo que está haciendo Y lo que deberíamos Abrir los ojos Nosotros estamos siempre Paso atrás Nosotros que estamos Hablando de esto Pero no estamos ¿Por qué no se nos ocurren Esas cosas a nosotros? Yo se me ocurre Si lo que pasa No sé por qué No las estoy haciendo Porque estoy acá Porque boludo nomás Y porque estamos acá Si no estaríamos haciendo eso Ha sido un placer ¿Vienes el viernes? Haciendo plata Uh, el viernes fuerte El viernes vengo Tengo una fiesta Pero vengo porque Mirá, ya está Mirá, ahí está El viernes viene No, no, ahí está Ah, esa Esa es la co-conductora Sí Muy bien Ella es la co-conductora Del programa de Nicolás Maduro En Venezuela Sí Muy linda Inteligencia artificial Sí Hasta la hora Me da pena igual No sé por qué Es increíble Una co-conductora Tiene que No puede ser un ser vivo No entiendo No, pero en cualquier momento En cualquier momento Una sexóloga En cualquier momento Ni vos está Yo lo que está bueno En la inteligencia artificial Es que cuando te limpien a vos Por todas las cagas Que estás haciendo Vamos a poner un galeano ahí Que diga Medio neutro Ya estamos trabajando Ya estamos trabajando En el galeano virtual Es más Me voy a quedar con todos los esposos Vamos a media Dale, vamos a media Mitad y mitad Nos quedamos con el OPE El OPE El OPE El Graja de la Familia Mitad y mitad Bien, bien Vemos que te sirve a vos Que me sirve a mí Escúchame una cosa Próximo miércoles viene Seguramente Inteligencia artificial No, estoy acá Estoy acá Al firme ¿Sabes que me escriben Varias sexólogas Que se prostulan Para este programa, no? Se prostulan Se postulan Se postulan No se prostulan Sí Casi Se te escapó Sí Sí, capaz que no No se prostulan 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 Gracias.